Concepto, talento de DJ Maturo bellaquea Al mismo veo que Tony por la espalda se le pega Y si igual él le está viendo Maturo bellaquea Quea, 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 quea ¡Extremolente, Música! ¡Soludos, corazones, bien arriba! Porque eso, eso, eso apenas está iniciando Pro-pro-producciones Amparindo Gracias, ambiente, por promocionar mi música Estás escuchando la mejor música a través de Bueno, el loco tiene los palos frepau El resto están bien Todo el mundo está en su viajito En la disco aflisca Y la madre es que no diga que yo aquí le monta Oye, 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 oye Nosotros somos los... Oriente, Oriente, Oriente ¡Ah, huevo! ¡Vámonos, Rígida! ¿Sabe que yo domino, domino el trato? ¿Sabe encontrar? ¿Sabe que yo no le trago? 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 Pallotean, pallotean, poyotean, pah, pah! Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando John determination Todos ellos menean Con Shawn pencil y Tony Y ella se va pa' que la vean El música del juego Amante Por el música del mundo Dale con el Dale con el Dale con el Echate pa'l lado 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 Dale, Dale, Dale Dale, Dale, Dale Extra A los niños les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en su hogar Audiente Music No les pasa Ya hay que matarnos nos matamos matamos, 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 matamos X agua X agua X comun X X Gracias.